Venimos a presentarle lo que se trata de una propuesta normativa sobre el proyecto de la ciudad del futuro, la palma del futuro. Cuatro ideas fuerza que se establecían, como ustedes saben, la apertura de la ciudad al mar, el desarrollo del centro histórico y el tratamiento como unidad urbanística singular, la protección, el desarrollo, rehabilitación, renovación, regeneración de los barrios de la ciudad de Palma y, como no, el tratamiento de Palma como una ciudad turística que es la base de nuestra economía. Los barrios tradicionales, la mayoría de ellos tienen una tipología arquitectónica propia, una trama urbana característica, tienen una morfología tradicional y tienen unas costumbres y, por tanto, debe ser todo eso protegido. Con una nueva nomenclatura de Zonas F se va a proponer la rehabilitación de determinados barrios, igual que pasa en el Canredó, pues pasará también con barrios como el de la Soledad, en barrios como en Virgen de Lluc, como en Sondureta, como en Foners, como en otros sitios que vienen determinados también en este documento. Hay otra realidad muy importante dentro del plan, que es la de los ejes cívico comerciales. El plan propone un mapa de siete ejes cívico comerciales. El plan general prevé grandes sistemas generales que se incluyen, de tipo comunitario, de espacio libre público, zona verde y de infraestructuras. Tiene tratamientos sobre la movilidad sostenible y, por supuesto, en su gran ansia de la apertura de la ciudad al mar, deuda de toda la ciudad de Palma con los ciudadanos, hacemos un gran esfuerzo y también conllevamos lo que es un modelo, una propuesta para lo que se va a desarrollar en el futuro plan director del puerto.